Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer Primero de Samuel 17, 1 Yo voy a leerle de otro texto, voy a leerle otra cita Este es el apóstol Pablo que le dice a su hijo en la fe, a Timoteo Le dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe Pablo está despidiéndose de Timoteo y le dice, le introduce un tema en su despedida Le dice algo que posiblemente entre ellos era un tema común Que posiblemente entre ellos era algo normal de conversar Pablo le habla de algo que se llama la buena batalla A nosotros no nos explica muy bien ahí que es la buena batalla Pero se lo dice a Timoteo, le dice he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe Si esta noche a cada una y a cada uno de nosotros nos pasaran una hojita de encuesta Y nos preguntaran a todos y a todas por igual ¿Qué es la fe? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es la fe en la que usted ha creído? ¿En qué se resume su relación con ese Dios al que acabamos de estarle cantando y adorando? Yo no sé, pero yo creo que las respuestas serían tan variopintas Y quizá tendríamos hasta alguna sorpresa Alguno de nosotros puede opinar que el cristianismo o que la fe O que este camino que hemos decidido seguir Ah es prosperidad Alguno otro o alguna otra podría decir No es que este camino es santidad Alguno o alguna podría decir Que se yo, yo creo que este camino es Cambios Es mejorar Y eso es sumamente interesante Porque nos daría un panorama de que creemos Pero más allá de que creemos nosotros A mi se me hace interesante pensar que cree el Espíritu Santo Que es esto Que cree el Espíritu Santo De lo que nosotros venimos a hacer acá Y luego salimos A cada una de nuestras casas En cada uno de nuestros trabajos Y el Espíritu Santo Inspira al apóstol Pablo A que defina El cristianismo Como una batalla Si me puedo explicar lo que quiero Presentarle esta noche Una batalla Y eso es un mensaje Que no atrae mucho Porque mensajes que si atraen Cómo prosperar Sin pagar los diezmos Cómo tener un mejor matrimonio Cómo tener una mejor familia Esos mensajes atraen mucho Cómo lograr tus metas en Cristo Ese tipo de mensajes atraen mucho Pero presentar un mensaje y decir Venga Cristo Y va a empezar a vivir en su vida Una batalla Es un mensaje un poco Antiestético En la escuela bíblica le dirían a uno Mire así no presente sus sermones Porque la gente pierde interés Pero eso es lo que dijo el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Todo este caminar Para Pablo no era un valle de lágrimas Todo este caminar para Pablo No era una Una angustia eterna Para Pablo el caminar cristiano Inspirado por el Espíritu Santo Fue y es Una batalla Y pensando en eso Yo quiero que ahora si vayamos Al primer libro de Samuel Capítulo 17 Y vamos a leer desde el versículo 1 Y vamos a tratar de encontrar algunas ¿Qué puedo decir? Algunas pistas Algunas nociones De cómo usted y yo Podemos pelear esta batalla Cómo se presenta en nuestra vida Esta batalla Porque cuando yo digo La buena batalla de la fe Pues podría decir sinónimo No podría decir guerra espiritual Podría decir batallas espirituales Podría decir todo este tipo de cosas Que presentan imágenes en nuestra mente Y usted dice Uy que bendición pastor Que va a hablar de eso Porque en mi casa Hay un sonido en el techo Uy pastor Que bendición Porque en mi casa Se abren las gavetas solas La señora hace que nos ayuda en la casa No le gusta estar en la cocina sola Porque las gavetas se abren solas Si se abren solas las gavetas Si se abren solas Es porque están Getonas Entonces donde usted le mete peso El peso jala la gaveta Y la abre Pero ella insiste Que en la cocina Asustan No doña señora Eso es Toma saque las tazas Y verá que no se abre la gaveta Ay pastor Pero entonces El sonido Y lo que suena Casi siempre son gatos enamorados En el techo Y en el cielo raso Los gatos son muy bandidos Y las gatas Porque hay que ser Equitativos con el género Los gatos y las gatas Son bandidísimos Y eso no es guerra espiritual No es la buena batalla de la fe Andar espantando gatos a medianoche Vamos a leer este texto Y este texto Es lo que introduce Al episodio En el que David mata Al gigante Goliatta Un gigante famosísimo De la antigüedad Al campeón filisteo Y bueno Vamos a leer Y vamos a tratar de entender Entonces Que es la buena batalla De la fe Dice Versículo 1 Los filisteos Juntaron sus ejércitos Para la guerra Y se congregaron En Soco Que es de Judá Tiene ganas de repetir conmigo Diga conmigo Es de Judá Eso es trascendental En esta historia Los filisteos Juntaron sus ejércitos Para la guerra Y se congregaron En Soco Que es de Judá Lo primero que vamos a tratar De explicar esta noche Y vamos a definir Como una batalla espiritual Como guerra espiritual Como la buena batalla De la fe Número uno Es que usted y yo Tenemos enemigos Aquí apunte Dicen amén Y me equivoqué Lo primero que tenemos Que definir Es que el cristianismo Y la vida cristiana Y el caminar con Dios No es No es Cantar y coser Cuando pensamos Ahora verdad Nos motivaba A sembrar Para cosechar Cuando pensamos En un agricultor O una familia Agricultora Que planta la semilla También tenemos que pensar Que esa gente Antes de cosechar Tuvo que trabajar En contra de enemigos Naturales Tuvo que trabajar En contra de la mala hierba Tuvo que luchar Y esforzarse Y trabajar En contra de los virus Que atacan Las bacterias Los virus La microvida Que ataca Que ataca La siembra Para que no haya cosecha Que ataca el fruto De modo que cuando nosotros Pensamos en que Pasé al frente Eché X cantidad De dinero Y creo en Dios Que ahí va a haber Una cosecha Pero fallo en entender Que esa cosecha También va a tener Enemigos Que se van a juntar Y van a subir En contra mía El enemigo Se va a comer La cosecha Cuando yo escucho Un sermón O leo un libro Sobre ser mejor esposo Mejor papá Mejor pastor Mejor persona Y digo Hombre de verdad Yo necesito eso La gente Que está cerca Mío Necesita que yo Sea mejor persona Voy a esforzarme Más Voy a esforzarme Mejor Y supongo Que con solo Desear Yo ya voy A lograr Las cosas Fallo en entender Que toda cosa Buena que hay En mi vida Va a sufrir Violencia Por parte De esos enemigos Si me puedo Explicar Claramente La biblia Dice que Satanás Es aquel A quien Aquel A quien Cuyos presos Nunca Les abrió La puerta O sea No es que El diablo Se queda Viéndolo A uno Y dice Que pecado Esta familia La ha tenido Arruinada Veinte generaciones Ya los voy A soltar Que tengan Plata Que vivan Bonito Satanás No se queda Viendo una Familia Y dice Esta familia La ha tenido Entre pleitos Divisiones Problemas Separaciones Ya los voy A dejar en paz Porecitos Que vivan Tranquilos No Él nunca Les ha abierto Las puertas Así que El primer Principio Que yo Interpreto De la fe A la luz De este texto Es que Todo aquello Bueno que Usted y yo Querramos De parte De Dios Va a sufrir O va a ser Objeto De batalla No es nada Más de decir Yo quiero Prosperar Para prosperar No es nada Más La doctrina Esta de la Confesión Falla en Entender Que no es nada Más de decir Quiero prosperar Voy a prosperar Siempre Prospero Yo invoco La prosperidad Yo soy Prosperidad La prosperidad Y yo somos Uno Yo tengo Esa doctrina Falla En entender Que no consiste Solo en repetir Como una lora Sino que Todo lo que yo Quiero De parte De Dios Va a ser Objeto De batalla Uno Uno se queda Viendo Dos señores Casados Desde hace Mucho tiempo Matrimonios De 50 años 40 años De casados 60 años De casados Uno dice Que lindos Claro Que lindos Pero también Hay que entender La cantidad De batallas Que esa pareja Debe haber De haber superado La cantidad De disgustos Que esa pareja Debe haber superado La cantidad De veces Que tuvieron Que sentarse A decir Bueno Que hacemos Usted por su lado Yo por el mío Los dos Juntos Cómo arreglamos Esto La cantidad De veces Que tuvieron Que decir Dios mío Que torta Uno Vio una empresa Próspera Bendecida Grande O una iglesia Próspera Bendecida Grande Y supone Que es que así Bajó del cielo ¿Verdad que no? Sino que Todo lo bueno Que uno quiere En la vida Requiere luchar Contra sus enemigos Naturales Y aquí Nos habla De los filisteos Los filisteos Son los enemigos Naturales Del pueblo De Israel Son el pueblo Del mar Son la gente Que está ahí A la orilla Del mar Mediterráneo Quienes no se quieren ir Quienes no quieren Que el pueblo De Israel Los conquiste Quienes Aunque esa es La tierra De la promesa Ellos viven ahí Y en este episodio Los enemigos De Israel Se congregan Se juntan Pero no solo Se juntan Sino que el texto Nos da un dato Que también Es muy importante Donde se juntan Se juntan En Soco Que es De Judá Ya que cosa Los enemigos De Israel No se juntan En su propia Tierra Sino que los Enemigos De Israel Se juntan Se juntan En la tierra De la promesa Que Dios Le dio A Abraham A Isaac Y a Jacob Los enemigos De Israel No se juntan En sus propias Aldeas Sino que se juntan En la tierra Que Dios Le prometió A Israel Que iba a heredar Y que iba a poseer Y este Y este es un dato Trascendental Porque nos enseña Otra cosa Sobre la guerra Espiritual Esa es la tierra De la promesa Y ahí es donde Suben los enemigos De Israel Aquí hay otro Principio poderoso De la buena Batalla De la fe Todo lo que usted Le cree a Dios Que Dios Le va a dar Va a tener que Pelearlo precisamente En el área Donde usted Le cree a Dios Y suena como Una verdad De perogrullo Pero esto es Súper importante Si usted Le ha creído A Dios Que usted Va a prosperar Y que va a romper El ciclo De deuda El ciclo De ruina El ciclo De pobreza Que usted Va a ser La primera Generación Que va a dejar Herencia A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Si usted Le está creyendo A Dios Que algo Poderoso Y sobrenatural Va a pasar En las finanzas Usted puede estar Seguro Que los enemigos Se van a juntar En el área De las finanzas Si usted Está creyendo Le a Dios Por un mejor Matrimonio Si usted Está creyendo Le a Dios Que usted Va a vencer Las estadísticas Que no importa Lo que pase Con su familia Que no importa Lo que haya pasado Con sus papás Que no importa Lo que haya pasado Con sus hermanos Sus hermanas Sus tíos Sus abuelos Usted va a ser La primera generación De gente Que va a llegar A viejos juntos Que van a comer Café Y pan En las tardes Como adultos Mayores juntos Que sus hijos Y sus nietos No van a tener Que andar Viendo a ver A quien Si visitan A quien No le hablan Sino que Ustedes Dos van a llegar Hasta el final De sus días Juntos Los enemigos Que va a tener Que vencer Están en el área Donde usted Le está creyendo A Dios Y esa es una verdad Que podemos Acomodar al revés También Y también Podemos decir Que aquello Donde usted Más batallas Tiene Es aquello Donde está Más cerca La promesa De Dios Para su vida Pastor Pero yo fui al culto Lloré Yo puse mi matrimonio En manos de Dios Si está bien Entonces muy bien Está muy bien No está mal Lo que pasa Es que ahí es donde Van a subir los enemigos Ahí es donde Subieron los enemigos A la tierra De la promesa La buena batalla De la fe No es venir Los sábados O los domingos O los martes Oír un sermón Cantar tres canciones Y devolverse para la casa Y decir Pero que raro Si yo voy a la iglesia La buena batalla De la fe Es entender Que todo aquello Que yo deseo Que yo anhelo Y que voy a recibir De parte de Dios Va a ser objeto De batalla Y va a ser objeto De batalla Exacta Y precisamente En el lugar En donde Dios Me quiere bendecir Los filisteos Juntaron sus ejércitos Para la guerra Y se congregaron En Soco Que es de Judá Y acamparon Entre Soco Y Aseca De Efes Danim Y también Saúl Y sus hombres Y los hombres De Israel Se juntaron Aquí hay otro Principio Importantísimo De la buena Batalla de la fe La buena batalla De la fe Hay que pelear Junto a hombres Junto a mujeres Junto a familias Que tengan Las mismas Intenciones Del corazón Que uno Si usted está pensando Que Dios va a hacer Cosas poderosas En sus finanzas Debería comenzar A buscar grupos Personas Y gente Que también Tengan las mismas Creencias Los mismos deseos Y las mismas Intenciones De corazón Cuando uno Da charlas De motivación Y esas cosas Hay una estadística Que dice Que somos El 80% De la gente Con la que nos Rodeamos Yo soy El 80% De mis amigos Usted es El 80% De la gente Que le rodea Esto tiene que ver Con el principio De cuerpo Esto tiene que ver Con el principio De que es la iglesia Un lugar Donde voy O un ente vivo Que está siendo Transformado A la semejanza De la imagen Del hijo de Dios Que es la iglesia La mayoría De nosotros Cuando va A la iglesia Le conoce Las orejas A la gente Que se siente Enfrente Y poco más Y tras de eso Vino el COVID Y los 3-4 amigos Que uno tenía Que son amigos De mentira Porque no se sabe El nombre Tampoco Nada más que se sentaban En el mismo lado Dejó de verlos Dejó de verlos Por un lado Tenemos que los filisteos Se juntan para la guerra Pero por otro lado Tenemos que el pueblo De Dios También se junta Para la guerra La Biblia dice Que dos son mejor Que uno Porque si uno cae El otro le levanta Hace un tiempo Yo tenía mucha gastritis Tenía unos ataques De gastritis Muy feos en las noches Y me duele mucho O me dolía mucho Cuando me daba El ataque de gastritis La boca del estómago Y una noche Me dio un ataque De gastritis Solo Estaba solo Y descubrí Que qué cosa Tan bonita Tener a alguien A quien despertar Uno en la madrugada Para decirle Vieras cómo me duele La panza Así no le hagan caso Así le digan a uno ¿Eh? Tómese algo mi amor Está bien Si ya voy a tomarme algo Estaba esperando Que usted me lo dijera Descubrí Que hay algo En el estar juntos Que lo hace a uno Por lo menos Quedarse quedito En la cama Para que no lo regañen Por estarse moviendo Aunque le duela Descubrí Que hay estadísticas Que dicen Que las personas Por quienes En los hospitales Van y visitan Y por quienes oran Tienen una tasa De sanidad Mucho más alta Que las personas Que están solos Y solas En los hospitales Descubrí que uno Sufre Acompañado Solo Pero no se sufre Igual Cuando uno está Acompañado Y cuando por lo menos Tiene un hombre En el cual llorar Por un lado Se juntaron Los enemigos De Israel Pero por otro lado También los hombres Y las mujeres De Dios Estaban juntos Y juntas Para presentar batalla Unos por otros Unas familias Por otras Qué triste es Cuando desarrollamos El síndrome Del pisote solo Le dicen los psicólogos El síndrome De yo no necesito A nadie Y nadie me necesita A mí Es mentira Es mentira Si existe Un gran Igualador Es el evangelio En el evangelio Absolutamente Todos y todas Somos útiles En el evangelio Jesucristo dijo Que cuando había Dos o tres reunidos En su nombre Ahí estaba él Ese versículo Siempre me ha dado Por la cabeza ¿Cómo? Dos o tres Dos Ya él está Y tres también Entonces ¿Para qué hace La aclaración? En mi opinión Jesús hace la aclaración Porque donde hay tres Hay más de él Que donde hay solo dos Usted puede ser cristiano Puede ser evangélico Puede ser testigo De Jehová Puede ser todo lo que usted Quiera desde su casa Puede ver cursos En línea Puede ver cultos En línea El otro día hablaba Con alguien Y le dije Broder dejé de verte En la iglesia Y decir que ahora Soy oveja De Dante Gebel Pero como Estás viviendo En Estados Unidos No por internet Ahora veo A Dante Gebel Por tele Pero no soy oveja De Dante Gebel No pertenezco A una congregación Donde Dante Gebel Es pastor Entonces como que Alguien hubiera dicho No yo soy parte Del ejército de Israel Estoy en otro lado A Goliat A Goliat no lo vi Pero ahí estuvimos Dándolo todo Pastor emocionalmente A la par de ustedes Acompañándolos En oración Cuanto Cuanta necesidad Tenía Saúl De que el pueblo Orara por él Cero Lo que ocupaba Saúl Era hombres Que estuvieran ahí Para agarrar la espada El gran igualador La iglesia El evangelio Es un gran igualador Aquí todos somos útiles Aquí nadie sobra Aquí cualquiera Puede venir Pastor y en esa iglesia Ustedes dejan ir Al que sea Lo dejan venir No me han echado Ustedes a mí ¿Cómo le va a regar La cara a uno a ustedes? Como una vez Que me llamó una señora Y me dice Usted es pastor ahí Si usted conoce a fulano Le digo La verdad no Me dice Pues le voy a decir Está yendo a esa iglesia Y yo soy la esposa Y él está yendo Con la querida Digo ya ¿Y qué puedo hacer Por eso yo? ¿Y en qué le puedo ayudar? No yo quería Que usted supiera Que él va con la querida Yo le dije Señora Pero es que Aquí viene un montón de gente Uno no les pide La vaina del registro civil Me dice Ah entonces ahí puede ir Cualquier hijo Le dije Sí señora Usted es bienvenida El día que guste Es muy muy bienvenida También Aquí nadie sobra Aquí todos somos útiles Para algo Y no solo estoy hablando De trabajar Y de acomodar sillas Estoy hablando Del aporte espiritual Que cada uno de nosotros trae Hay personas que dicen Pastor yo llegué tan mal A la iglesia Que yo no sé Ni siquiera que aporto ¿Sabe qué aporta algunas personas? Le voy a contar algo Aportan la dicha De sentir uno Que la gente cambia Y que su vida mejora A partir de lo que uno hace O sea que hasta la persona Más enredada En problemas Y circunstancias difíciles Cuando poco a poco Va mejorando Y va sonriendo Uno se siente bien El poder del cuerpo El poder de estar Juntos Pero además dice algo Versículo 2 dice También Saúl y los hombres De Israel Se juntaron Y acamparon En el valle de Ela Y se pusieron En orden De batalla La guerra espiritual No son un montón De hombres y mujeres Que están Haciendo tontos solos En primer lugar Están juntos Pero en segundo lugar Están en orden De batalla En orden De batalla Y esa es una palabra Que a los latinos No nos gusta Si este sermón Se lo estuviéramos Predicando alemanes Y alemanas Aplaudirían Y dirían amén Porque les fascina El orden El orden En las finanzas El orden En las filas Bueno es que En esos países Ni siquiera hay filas Son tan ordenados Que sacan cita Las filas Son de nosotros Eso es una vaina De nosotros Que yo estoy Tan acostumbrado A hacer filas Que yo veo Tres personas Haciendo filas Y me paro ahí Solo para ver De qué es esa fila Nuestros trámites Y nuestras cosas Son tan burocráticos Tan largos Tan aburridos Que nosotros Damos por sentado Que todo requiere fila Y no No es cierto Pero ese no es mi tema Esta noche Mi tema esta noche Es que cada cosa Que nosotros querramos En el nombre de Jesús Ver cumplida En nuestra vida Va a requerir orden Una marca De un hombre Una mujer Que está En el ejército De Dios Que está peleando La buena batalla Es que tiene Orden en su vida Una marca Que Dios Está haciendo algo En nuestras finanzas Es que estamos poniendo Orden en las finanzas Una marca Que usted O yo estoy perdiendo La guerra espiritual En el área De las finanzas Es esta frase A ver si la ha escuchado Alguna vez Yo no sé Que se me hace la plata ¿Ha oído esa frase? No Yo sé que no es usted Es el vecino Pero ¿Ha oído cuando alguien Dice eso? Yo no sé Que se me hace la plata Esa es una señal De que esa persona No tiene orden Está perdiendo La guerra espiritual En el área De las finanzas Está sufriendo Una afrenta Y no va a triunfar No hay orden Y donde no hay orden No está Dios No hay orden Jesús dijo Que cuál rey Que va a salir a la guerra No para primero Y suma Y ve cuántos enemigos Tiene el otro Cuántos soldados Tiene él Cuántos recursos Tiene el otro Cuántos recursos Tiene él Y calcula Si va a poder Sostener aquel proyecto Eso se llama presupuesto Eso se llama orden En nuestras emociones Necesitamos tener orden En nuestras relaciones Personales Interpersonales Necesitamos tener orden En nuestra relación Con Dios Necesitamos tener orden Hay cosas Que se ven Impresionantemente Bonitas Pero que son Un desorden Yo recuerdo Yo era muy niño Yo he visto Muchas cosas Yo he visto Muchas cosas Con el ojito Que me queda bueno Ustedes saben Que yo soy tuerto Con este no veo Con el ojito Que tengo bueno He visto muchas cosas Y una de las cosas Que vi Fue un hermano Que se congregaba En esta iglesia Un peruano Quispe Porres No Porras Porres Yo creo que ya se fue Con el Señor Y Quispe Se metía en unos Ayunos y oraciones Y se levantaba A las tres de la mañana A orar Cuando eso vivíamos En el Jorón Recuerdan cuando La iglesia estaba En el Jorón Donde ahora es Grupo Q Bueno yo vivía ahí En una de las Cuarenta y tres O cuarenta y ocho Casas que he vivido En el Jorón Vivían dos En el mismo Jorón Vivían dos casas Y resulta que una vez En un culto Se levanta Quispe Porras Y dice hermanos Durante quince días No me van a ver Porque me voy a meter En un ayuno Y oración Y me voy a pegar Una revolcada Con el diablo Y voy a pasar al frente Y les voy a pedir Que oren por mí Para que Dios Me dé fortaleza Eso fue como un jueves Porque en esta iglesia Había cultos Todas las noches Entonces de verdad La iglesia oró Por Quispe Y lo mandaron Ungido en aceite Iba para Buenos Aires A revolcarse Con el diablo Así dijo Me voy a pegar Una revolcada Y voy para Buenos Aires Ahí siento de Dios Que es donde yo tengo que ir Como el lunes De la semana que siguió Yo iba con papi Yo era un niño Y iba con papi Por el parque Y estaba Quispe Porras Sentado Donde ahora está Cookies Había una soda Que se llamaba El yun yun ¿Recuerdan? El yun yun De hecho ese era El yun yun número dos Porque el yun yun número uno Es donde luego Fueron los crestones Ahí les dejo Estaba Quispe Porras Al frente del yun yun Con un cono Pero una cosa Indecente Impresentable Metiéndole lengua A ese cono Haciéndole daño O sea maltratándolo Y pasa papi conmigo Y le dice De ahí Quispe ¿Qué pasó? Y se vuelve con el cono Y le dice Me revolcó el diablo Orden La vida cristiana Es orden De nada sirve Levantarse una semana A las tres de la mañana A orar Si va a perder Su vida de oración El resto del año De nada sirve Venir a tirarse de panza A clamar aquí O en la sala de su casa Porque Dios escucha En todo lugar Me estoy explicando El pueblo estaba junto Asegúrese de no estar solo En la buena batalla Asegúrese de tener Una, dos, tres familias A las que usted pueda acercarse Y decir Ayúdeme en oración Asegúrese de tener Un par de familias Que hayan salido De circunstancias económicas Si ahí es donde usted Está peleando Asegúrese de tener Un par de amigos O amigas O familias O matrimonios Que hayan pasado Por donde asustan En el matrimonio Para que le puedan Dar un buen consejo Asegúrese Si me estoy explicando Pero además De que se están juntos Están juntos En orden En orden de batalla ¿Cómo necesitamos Orden? Hay días que hacemos Un plan Al mediodía Tenemos otro plan Ya para la noche Decidimos suspender Ambos planes Orden Orden El poder De estar en orden De batalla Y es orden De batalla Todo lo que querramos De Dios Va a requerir Batallar Todo lo que querramos De nuestro Señor Jesús Va a requerir Batalla ¿Por qué hay que Torcerle el brazo A Dios? No Porque los filisteos Tienen la maña De subirse A Soco A la tierra De la promesa Es una majadería Que tiene Versículo 3 Y los filisteos Estaban Todavía no he podido Llegar a donde David mata Goliat Denme chance Y los filisteos Estaban sobre un monte A un lado E Israel estaba Sobre otro monte Al otro lado Y el valle Entre ellos Más adelante Sabemos que ese valle Se llama el valle De Ela Ahora hay dos fuerzas Dos ejércitos En pugna Dos reinos Dos estilos De vida Los filisteos Los malos Los terribles Los malvados Los que invaden La tierra De la promesa Los que se roban La bendición Que Dios tiene Para el pueblo De él Los que vienen Y toman Por la fuerza Lo que no es De ellos Y por este otro lado En la otra cima En el otro collado Tenemos al pueblo De Dios Junto En orden De batalla Están listos Para combatir Tienen Todos sus recursos En orden No hay nadie Que esté pensando Que no le toca Estar ahí Están preparados Para batallar Y en medio De ellos Un valle En interpretación Bíblica Cada vez Que aparece Un valle Los valles Tienen que ver Con decisiones De hecho La Biblia Llega a decir Que hay multitud De pueblos En el valle De la decisión Y eso es Trascendental Para nosotros Hoy aquí En Pérez Celedón En el año 2022 Porque la batalla Espiritual La buena batalla De la fe La guerra Espiritual Que se nos Plantea cada día Tiene sus Tiene su orden Tiene sus elementos Y su elemento De combate Su elemento De decisión Su elemento De hacerse daño Uno al otro Reino Es a través De las decisiones En medio De ellos El valle En medio De las dos Tesis El valle En medio De los dos Puntos En conflicto El valle Decisiones Orientadas A la pobreza Decisiones Orientadas Al pecado Decisiones Orientadas A las deudas Decisiones Orientadas A hacernos daño A nosotros mismos Voy a ir Desde los ejemplos Más insignificantes Para que se rían De mí Hermano Uno padece De gastritis Y anoche Me estaba comiendo Unos gallos De chorizo Con jalapeño Pero ese No fue el problema El problema Fue que me Zampeé Media bolsa Grande De tronaditas Ay hermanos Como he pagado Las tronaditas Hoy Hoy mi desayuno Fue peptobismol ¿Para qué Les voy a mentir? Me metieron Las tronaditas A la fuerza No Fue mi decisión Yo decidí Mi cuerpo Mi decisión El jalapeño Ahí me lo pusieron Yo decidí Nadie me lo metió A la fuerza Y lo mismo pasa Cuando me llaman De una compañía Y me dicen Es que le tenemos Una tarjeta Por usted Haber sido Un cliente Tan excelente Ahí mismo Uno tiene que ver El engaño Hermano ¿En qué es Excelente uno? Vivo atrasando A todos los bancos Y lo llaman Uno para decirle Que tiene Por su excelente Récord Le tienen otra tarjeta Eso es el enemigo Hermano Si uno le anda Quedando mal A todo el que le debe Y le van a dar Otra tarjeta Eso solo lo hace Satanás Diga que no Decisiones orientadas A no deber más Decisiones orientadas Hay gente que dice Uno Dios mío Y la vida Tiene esas cosas Una pareja De gente De lo más linda De lo más bonita Guapo él Guapa ella Adinerados Con estudios Se casan Uno de los dos Es estéril De fijo Junta dos pobres Para que vean Lo que pasa Son como conejos Oiga Eso se reproduce Por osmosis Por estar ahí Uno a la par Del otro Y van Es reproducción celular Usted ve que Las familias Adineradas Dos hijos Echen unos pobres A convivir Para que vean Lo que pasa Por eso es que De los ocho mil Quinientos millones De seres humanos Que hay sobre este planeta Casi siete mil Viven en pobreza Porque son los que Están haciéndole Esos son decisiones Orientadas a continuar Y a perpetuar La pobreza Y por el otro lado Tenemos decisiones Orientadas a perpetuar La riqueza Decisiones Decisiones Yo no sé Si a usted le ha pasado Pero cuántos pleitos Ha tenido uno en la casa Solo por haber hecho Una broma Por haber dicho Lo que no se debía Y como dijo Mi bisabuela El que dice Lo que no debe Oye lo que no quiere A veces es mejor Decidir Cerrar la boca La ley de los tres segundos Cuente uno Dos Tres Antes de hablar Y ver el montón De problemas Que nos evitamos Decisiones Pequeñas Pequeñas decisiones Todos los días Ambos Reinos Uno sobre cada Collado Y en medio de ellos El valle De la decisión La decisión De que me como La decisión De donde voy La decisión Si contesto O no contesto Ese mensaje La decisión De no tener Cosas ocultas En el teléfono La decisión De no tener Conversaciones Que nadie más Pueda ver Es una decisión Congregarse Es una decisión No congregarse Es una decisión Diezmar Ofrendar Ahorrar Gastar Son una decisión Y no hacerlo Y no hacerlo También son Una decisión Responder Susceptibles A ser La mejor De nosotros Mismos También Es una decisión Seguir viviendo Entre pleitos Contiendas Maledicencias Es una decisión Uno decide Si pelea O no pelea Ni un solo Amén Entonces decida Lo que guste Pero la batalla De la fe Son decisiones Orientadas A la bendición A mi me gusta Decir El otro día Creo que era aquí Que estaba predicando Y decía ¿Qué es el reino De los cielos? ¿Qué es el reino De Dios? Jesús dijo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado El reino Está aquí Está cerca Yo decía Conceptualice El mayor bien Para su vida Piénselo Piense el mayor El mayor bien Para su vida El estado De mayor plenitud Piense por ejemplo Que no debe Que ya pagó El préstamo Piense que pagó El carro Piense que tiene Un carro Que no se vara Que eso también Podría incluir Vender el que tiene Y no tener carro Ya con eso El carro no se vara Piense por ejemplo Que pasa Una semana Sin pegarse Gritos en la casa Piénselo O sea Conceptualícelo Ese es el reino De los cielos Para usted Porque el reino De los cielos Es justicia Gozo y paz Conceptualícelo Y una vez Que usted Lo ha conceptualizado Comience a tomar Pequeñas decisiones Orientadas A vivir De esa manera Una hoy Otra mañana Tres pasado mañana Cuatro la otra semana Comience a tomar Pequeñas decisiones Pastor Pero como voy yo Con pequeñas decisiones Pagar 20 millones Del préstamo No se coma Una empanada Y un café Todos los días En el trabajo Se ahorra 1700 pesos Por día Cada cinco días Esos son 8500 colones Por cuatro semanas Son 34 mil colones Al mes Eso es un abono Extraordinario Para cualquier préstamo Pastor Pero son 20 millones 34 mil pesos Pequeñas decisiones Orientadas A la pobreza A la riqueza A la ahorro A pagar A quedar bien Tome la decisión De no volver a mentir Por ejemplo Cuando lo llaman De la cooperativa ¿Para qué les dice Que usted va a ir a pagar Mañana? Si es mentira Vea negra Le voy a decir la verdad Tal vez Tal vez Tal vez El otro mes Y si no Vengan y recogen Hay que aprender A meterles miedo A ellos A ellos Les da más miedo Eso No les dé explicaciones Vengan y recojan La casa No Que miren Que es más caro Para ustedes Para mí es más barato Dejar de estar en esto Vengan y recogen Aún más No voy a ir A ponerme al día Vengan y recojan La casa Y va a ver Que se les bajan Los humos Ahí les dejo Versículo 4 Que ocupo Que David mate A Goliat A ver si llego Salió entonces Del campamento De los filisteos Un paladín El cual se llamaba Goliat De Gat Y tenía la altura De seis codos Y un palmo Y traía un casco De bronce En su cabeza Y llevaba una cota De malla Y era el peso De la cota Cinco mil ciclos De bronce Y sobre sus piernas Tenía grebas De bronce Grebas son como Espinilleras Grebas de bronce Y jabalina De bronce Entre sus hombros El hasta De su lanza Era como un rodillo De telar Y tenía el hierro De su cabeza Seiscientos ciclos De hierro E iba su escudero Delante de él Versículo 8 Y se paró O sea Vean lo que Primero lo describe Que es inmenso Enorme Es un monstruo Es una figura Espectacular Rodeado de bronce De hierro En la mañana Y en la tarde Más adelante Vamos a darnos cuenta Que Goliat salía A pelear En la mañana Bueno no salía A pelear en realidad Salía a gritar Y a ofender Y a maldecir En la mañana Y en la tarde Usted puede estar seguro Y segura Que salía De esas horas Porque el sol Le pegaba sobre Toda la armadura De bronce Y Goliat Además de inmenso Debía brillar Debía ser un bicho Monstruoso Brillante Enorme Pero así de grande Como es Él tiene una estrategia Versículo 8 Y esta es la estrategia También De la guerra espiritual Y se paró Y dio voces O sea empezó A pegar gritos O sea empezó A hablar Y se paró Y dio voces A los escuderos De Israel Diciéndoles Para que os habéis Puesto en orden De batalla No soy yo El filisteo Y ustedes Los siervos De Saúl Note la guerra Psicológica Yo soy filisteo Y ustedes siervos Ustedes son esclavos Escoged entre vosotros Un hombre Que venga contra mí Si él pudiere Pelear conmigo Y me venciere Nosotros seremos Vuestros siervos Y si yo pudiere Más que él Y lo venciere Vosotros seréis Nuestros siervos Y no serviréis Y añadió El filisteo Hoy yo he desafiado Al campamento De Israel Y como dijo Ricky Martin Dadme un hombre Que peleé conmigo Oyendo Saúl Y todo Israel Las palabras Del filisteo Se turbaron Y tuvieron ¿Qué tuvieron? Se turbaron Y tuvieron ¿Qué es lo que hace El filisteo Cada mañana Y cada tarde? Hablar Hablar Ofender Convencerlos Que son esclavos Convencerlos Que no son soldados Convencerlos De que para qué Se pusieron En orden de batalla Si son una bola De inútiles Convencerlos De que él Si es filisteo Él si es soldado Convencerlos 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 Cada mañana Y cada tarde Hermano Y hermana Amigo Y amiga Nosotros Como escuadrones Del Dios vivo Debemos dejar De estar creyendo Que la guerra espiritual Son las gavetas Que se abren En la cocina Y los gatos En una noche Enamorada En el techo De la casa Y debemos entender Que guerra espiritual Tiene que ver Con lo que oímos Cada día Nosotros acabamos De asistir A un hecho A un hito Extraordinario En la historia De este país Todavía hace unos meses Atrás Nos sentábamos Al mediodía A la hora de almuerzo A encender las noticias A oír cuánta gente Se había muerto Ese día Todavía hace un año Estábamos sentados A la hora de almuerzo En la casa Viendo cuánta gente Estaba en las unidades De cuidados intensivos Y lo peor Fue que lo llegamos A dar por algo Normal Era casi un deporte Ver cuánta gente Muerta Cuánta gente En UCI Cuánta gente Enferma Hemos dado Por un hecho Que las malas noticias Son parte De nuestra vida Hemos dado Por un hecho Creer que el dólar Sube todos los días Hemos dado Por un hecho Creer que nuestros Ahorros valen menos Cada día Hemos dado Por un hecho Creer que efectivamente Este es un valle De lágrimas Y así hay que vivir Endeudados Y que así llegaremos Hasta el final De nuestros días Hemos dado Por un hecho Llegar a creer Que de por sí En Costa Rica Se divorcia El 51% De los matrimonios Entonces yo no soy Más que una estadística Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado a dar Por un hecho Que lo que Goliat Está diciendo Está bien Y debemos aceptarlo Hemos llegado A dar por un hecho Que somos un país Del tercer mundo Que somos pobres Y que no somos excelentes En nada de lo que hacemos Pero que los alemanes Si eso Si son ordenados Y nos lo dicen Algunos predicadores Hemos llegado A dar por un hecho Que la cantidad De basura Que rodean Las redes sociales La televisión Y la radio Son verdades Y que son Nuestra verdad El apóstol Pedro Dice que nosotros Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual hacemos bien En estar asidos Como una antorcha Que alumbra en la oscuridad Todos los días Usted y yo Estamos ante el valle De la decisión De que oigo Y que creo 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 Goliat salía Cada mañana A maldecir el pueblo No les tiró Una sola flecha No les tiró Un golpe de espada No les tiró Una lanza No les tiró Ni una piedra Lo que hizo fue Hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y seguir hablando Y los tenía Turbados Y con gran miedo Nosotros debemos Entender que No importa Si la canción Es bonita O es fea No importa Si la aplaudo La bailo O me siento Lo que importa Es creer Lo que estoy Cantando No importa Si el predicador Tiene mucho arte O la predicadora Mucho arte O poco arte Lo que importa Es que esté hablando La palabra De Dios Porque esa transforma Y cambia Y esa es la que Yo tengo que creer Lo que es trascendental En mi vida Es decidir Que oigo Porque lo que yo oigo Produce en mí Temor O fe El pueblo Llevaba Vamos a Ya no nos va a dar tiempo Pero 40 días Escuchando oír a Goliat En las mañanas Y en las tardes 40 días En 40 días No había habido Uno Que hablara Algo diferente Hay que aprender A rebelarse En contra de la derrota Hay que aprender A rebelarse En contra de la estadística Hay que aprender A rebelarse En contra de Para donde van las cosas Hay que aprender A decir Si pero no Hay que aprender A decir Mientras esté vivo Hay esperanza Hay que aprender A decir Es mejor perro vivo Que león muerto Eso dice la Biblia Hay que aprender A decir En cualquier momento Pasa algo sobrenatural Y esto cambia Y voy a seguir luchando Hasta el final Hay que aprender A decir Como dijo David Más adelante ¿Quién es este Filisteo incircunciso? ¿Por qué le estoy creyendo? ¿Por qué le están creyendo? Es un filisteo Incircunciso No es un hijo del pacto No tiene palabra No tiene nada Nosotros nos preciamos De ser una iglesia Donde tratamos De predicar La palabra Minimizar nuestras Opiniones personales A un mínimo Valga la redundancia A lo mínimo posible Que lo que usted Escucha Sea una palabra Verídica Porque la palabra Produce fe Y confese Se agrada a Dios Porque la palabra Nos hace revelarnos En contra De los goliaths De la vida Yo estoy persuadido Que esta noche Y termino ya Yo estoy persuadido Que esta noche En la vida En la parcela La parcela Ahí donde ellos Peleaban Se llamaba Soco Y el valle Se llamaba El valle de Ela Yo estoy persuadido Que en nuestras parcelas En nuestro soco Personal O familiar Hay muchos goliaths Hay muchos goliaths Hay goliaths De enfermedad Hay goliaths De depresión Hay goliaths De ruina Hay goliaths De temor Yo estoy persuadido Que en la vida De cada uno Y cada una De ustedes Y en la mía propia Hay muchos goliaths Que hablan Y hablan Y hablan Y hablan Que goliaths Hable no es problema Eso es lo de él Que yo le crea Ese es el problema Porque eso no es lo mío El apóstol Pablo Antes de morir Le dijo a Timoteo He peleado La buena batalla De la fe Yo peleé La buena batalla De la fe Viví mi vida cristiana Luchando Y si yo no me equivoco Interpreto correctamente Lo que Pablo Le estaba diciendo A Timoteo Y quizá A nosotros También Miles de años después Es que El cristianismo Requiere coraje Para luchar Por todo lo que queremos Creo que Pablo Lo que le estaba diciendo Es que El enemigo Se presenta Precisamente En el área De la promesa Creo que Pablo En algún momento Había hablado Con Timoteo Y le había dicho Timoteo Es mejor que No esté solo Hermano Es mejor que Esté acompañado Cuando uno Está débil El otro Lo levanta Cuando uno Está caído El otro Le dice Vamos para adelante Cuando uno No puede Ni orar Un mensaje Que le digan Estoy orando Por usted Es significativo En la vida De uno No sé Si ha tenido Esa experiencia Que alguien Nada más le diga Oiga Mira que estoy orando Por usted O estuve orando Por usted Aunque esté Llevando uno Palo Se siente bien Pablo había hablado Con Timoteo Sobre la importancia De tomar decisiones Orientadas A la bendición A la paz Al gozo Y a la alegría Y definitivamente Hay un subtexto En toda la Biblia Con respecto A las palabras Pablo había hablado Con Timoteo Le dice Mijo No crea palabras Que producen temor En su vida Y llénese De la palabra Porque la palabra Produce fe Y cuando estamos Con fe Estamos agradando A Dios Aunque tengamos Muchas áreas En las cuales Seguir luchando Y batallando Aunque estemos Muy lejos De la perfección Aunque estemos Muy lejos De una moralidad Medianamente aceptable La fe no depende De la moralidad Ni de las luchas La fe depende De la palabra Que uno esté Escuchando Así que yo le motivo A que siga oyendo Palabra Que le hace Crecer en fe A usted Y a su familia En el poderoso Nombre de Jesús Vayan en paz En bendición En vida eterna Y la paz de Cristo Sea con ustedes Centro Victoria Nacimos para vencer En la paz de Cristo En la paz de Cristo En la paz de Cristo Gracias.